sino que encontramos en su mirada el reflejo de su hermano Víctor y a nosotros mismos como lectores y sujetos sintientes. Con el pueblo, para el pueblo, siempre. Y yo quería terminar... Perdón, no me gusta mucho el micrófono. En el año del 2022 hubo un encuentro de trabajadores de Espacios para la Memoria en Chapadmará y estuábamos en una charla y se presentó en una mesa panel como esta en esto recuperado número 92 Carlos Alberto Goya Martínez de San Juan. Y a mí me pareció muy impactante cómo él empezó su historia de recuperación y de sospecha. Él cuenta que nunca se va a olvidar hablando de esta esencia metafísica que le da Susana Víctor que a los seis años él veía la imagen fantasmagórica de una mujer en su casa, en la cocina y veía la imagen fantasmagórica de un hombre en el patio de su casa y durante varios años estuvo viendo esas imágenes que después de grande se dio cuenta que no eran parte de la vida familiar de sus aporteadores. Eran imágenes fantasmares que él no puede explicar pero que sí las vio. y que él después de muchísimo tiempo a mí me pareció muy literario poder empezar de esa forma él pensó que eso era su mamá y su papá que habían sido asesinados durante el primer estado. ¿Micrófono? No, no sé, no sé. No, no sé. No sé. Que él pensó durante mucho tiempo esas imágenes fantasmagóricas pero ya de grande por supuesto de niño él creyó que eran parte de esa vida familiar cotidiana esa mujer que se aparecía en la cocina ese hombre que se aparecía en el patio y después él, la explicación que él le da a esto fueron que era su mamá y era su papá asesinados durante el terrorismo de Estado es la primera vez para mí que yo escucho que se inicia un relato de historia de recuperación de la identidad a través de este fantasma que nos da señales que nos está diciendo cosas y para mí, cuando empecé a leer Frater Viste me llevó a ese relato de Carlos bueno, emocionada por este poemario maravilloso y gracias por regalarnos este testimonio muchas gracias